Lo hemos dicho, no nos hemos ocultado en ese tema, pero como comentaba al principio, pensamos que lo fundamental en estos momentos es que se establezcan garantías de no repetición. Y eso pasa por impulsar una agenda de regeneración democrática que todavía no se ha impulsado en nuestro país, que tiene que ver con depurar los organismos del Estado donde pueda haber residuos de prácticas ilegales del pasado, que tienen que ver con desclasificar documentos, que tienen que ver con llevar a cabo una comisión parlamentaria de investigación o que tienen que ver con desbloquear leyes muy importantes que están en el Parlamento, como la ley Mordaza, la ley de secretos o la ley de libertad de expresión que ha presentado mi grupo parlamentario. Pensamos que esto es lo que evitaría que esta crisis se cierre en falso. Y por eso pensamos que es lo que el Gobierno debería plantearse con valentía y con seriedad, para que la ciudadanía vea que este Gobierno no solamente protege la economía de las familias y de la gente trabajadora con medidas sociales, sino que también se cree la democracia y avanza también en ese frente que para nosotros es importantísimo. Y respecto a la segunda pregunta, si me permiten, es un asunto que primero a mí me causa mucha tristeza.